saludos amstranitas e infiltrados bienvenidos todos comienza el reto amstrad hoy el menú se centra en volver a cry 5 ver la clasificación en el desafío amstrad y le daremos una vuelta cilia que empezamos vamos a darle un meneíto al crey 5 pero antes de empezar vamos a ver cómo va en la clasificación en el reto aquí estamos en el desafío vamos a dar un repasillo a ver cómo van las puntuaciones a ver si se ha actualizado un poco vale pues parece que la última puntuación ha sido la mía mis 48 mil 550 puntos que de momento esa va a ser mi puntuación a la que voy a intentar superar solamente cogí un interruptor vamos a ver cómo nos va hoy a ver josé ramón bancalero bancalero tiene 18 mil o muy vale josé ramón un poco más de esfuerzo caro haciendo la postura pero como debe ser como debe ser sí pero 18 mil puntos seguro que hace más a ver juan pablo en de la game que parece que es rival a batir con 307 mil 750 puntos a mí me daba esa la tentación de decir peseta y peseta puntos seguimos jorval jorge bachaelor no sé por qué no participa muchas botellas chapoteo en todos los grupos muy bien vamos a seguir bueno pues ya no hay más puntuaciones juan pablo indelaín es el más activo jordi sureida 117 mil 250 porque ha salido aquí esta publicación no sé vamos para abajo miguel ángel castillo 97 mil este está más cercano porque desde luego a jordi sureida 117 se nos queda muy lejos ahora vamos a dar un repasito para aquellos que estén jugando al cry5 y no sepan exactamente de qué va que he visto yo que quique comentaba antes que no sabía exactamente qué es lo que hacer y es verdad que muy intuitivo no es y bueno por lo poquito que estuvimos dándole pues es más sencillo de lo que parece 65 mil miguel castillo nuestro objetivo a ver si podemos superar lo que es su última puntuación es 97 mil bueno no sé yo si eso es juan pablo estará el primero a ver a ver a ver a ver el señor castillo al señor juan pablo indelaín va al primero creo que el segundo no va a ir jordi sureida si no recuerdo mal a ver jordi sureida 117 mmm se puede superar a jordi sureida eh si miguel ángel castillo ha hecho 86 ah no 174 no vale que es juan a miguel ángel castillo se le puede llegar 97 si me marco como objetivo miguel ángel castillo mmm jordi sureida esta tiro vamos a ir a por miguel ángel castillo 97 mil vamos a cargar el cry5 bueno voy a explicar por encima de que va de que va este cry5 pues ahí es un juego de recolección es una video aventura donde hay un personaje con check pack hay que ir recogiendo una serie de llaves que abren una estancia y lo que es la jugabilidad se basa en no es ensayo y error más bien sería memorizar el mapa y recoger las llaves para activar una serie de interruptores nada más no hay que hacer nada más yo por lo menos no he llegado a una serie de lugares o de ítems que te tienen que recargar la energía yo hasta ahí no he llegado porque eso tiene que ser fundamental ya que bueno es imposible muchas veces el no chocar o perder energía constantemente así que es un juego de habilidad y que te recompensa la inversión de tiempo con reflejos y y capacidad para manejar al personaje que tiene cierta inercia y donde se le aplica gravedad vale así que es un clásico de los 8 bits de los micro ordenadores donde se utiliza se juega con el tema de la gravedad y del jetpack vale si alguno no ha jugado pues una especie de cibernoid un poquito más sencillo en teoría porque cibernoid tanto la primera como la segunda parte eran brutales en dificultad y bueno con unos gráficos bastante potables 4 e inicio ya me estoy poniendo nervioso joder a ver no no funciona no funciona el disparo si ah vale bueno vale que consta que esta partida no vale vale que esta partida no vale ostras casi va a ser muy complicado manejar esto estoy manejando con el pad de playstation 4 que es una mierda y tengo que averiguarme otro mando porque va a ser complicado este ¿ves? además cuando lo dejo pulsado no va a ser complicado manejar al astronauta astronauta espérate esa llave esa llave me interesa vamos a cogerla ahí lo de los puntos bueno lo de los puntos va a la par con no estoy jugando con va a la par con con el avance del juego aún no he averiguado para que sirven las llaves verdes pero supongo yo que abrirán uu que difícil esto quito quito me ha muerto que consta que esta partida no vale creo que lo voy a jugar con teclado es mucho mejor que con mando pensé que hombre aunque con mando parece que voy más más rápido bueno no lo sé tengo la llave verde que por ahora no me sirve para nada porque eso es azul ay quieto 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 ah vale que no me acordaba hay que jugar con las paradas como no se gasta el jetpack nunca ahí si estoy ahí si podía haberlo matado pero no lo ha matado porque soy torpe vamos a ver hay que coger esta llave que hay dos llaves que hay dos llaves aquí cogemos esto y ahora nos vamos al primer interruptor que es sencillo de aquí a mano derecha al fondo del pasillo que matamos hay algunas cosillas por ejemplo estas barras parecen paredes pero no son paredes y está claro que que no o han hecho un port de Spectrum y esa decoración pues no la han eliminado estos interruptores que hay aquí yo creo bueno vamos a abrir eso es un interruptor no se si me han dado punto vale vamos a intentar joder quieto 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 vamos a intentar a ver si me voy a matar el bicho me voy a concentrar bueno bueno vale vamos a abrir el primero no se exactamente que es lo que abre no se si hemos abierto supongo yo que si si no no tiene sentido ahí quieto no se no se y tampoco se donde puedo recargar a a mi astronauta porque de energía voy fatal o por lo menos conseguir nueva vida extra yo voy por aquí vamos a estar bueno pues nada abrimor abrimos la de arriba que intento hablar fino yo no yo no pronuncio las esas a ver si es que soy de acuerdo que quieras que haga lo intento sé que debo pero es que las esas me sobran vale hemos cogido esa llave y nos vamos a ir ahora para arriba que claro este juego es más de memoria y de coger la estrategia correcta y utilizar las paradas quito 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 6 puntos de amor vale, este es con la llave verde este no conecta hostia luego, aquí este rojo yo no sé si es que se puede no sé si se puede destruir necesitaré un rojo, digo yo vamos a probar vale, es complicado ahí vamos a matar al opening a las formas geométricas que son nuestras enemigas bueno, a ver si averiguo voy a coger una llave verde que había por aquí más sencilla que la de arriba quieto, ahí estupendo, estupendo muy bien, correcto cogemos esta llave verde porque por aquí no se puede pasar es una de las cosas que pasa en el grafismo del juego están esas llaves estas cosas que supongo yo que matarán no sé yo si intentar cogerlas de todas maneras esta partida está hecha pardas no, esto mata que aquí hay cosas que matan esto no sé si sirve para algo lo voy a dar al intro no sirve para nada quito ya es todo vale vale y por lo que sea no disparo ahora bien seguimos por aquí a ver si por aquí no tiene sentido bajar por aquí ¿verdad? estos interruptores yo creo que son como guías para a ver aquí está vale pero no sé yo si o si a ver también lo del pantallazo al cambiar de pantalla a ver si puedes pagar no puedo, no puedo voy a marcha no sé y ahí en la derecha tampoco puedo así que a ver ea que me ha enganchado bueno esta partida está casi acabada ea ¿cuántas piedras tengo? 41.000 va nada para poder alcanzar a los caballeros Jordi Sureda y a Miguel Ángel Castillo tengo que averiguar el segundo interruptor por eso digo que la puntuación va bastante está bastante bien equilibrada los puntos significan que ha avanzado y que además tiene mayor habilidad vale arriba se me ha quedado ahí 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 vamos a coger la oh esta que es más sencilla vale nos vamos a ir para abajo vamos a apoyar nada que hip ahí ahí ¡eh! ¡ah! vale, vale, vale bueno ya he descubierto que necesito las llaves estas que cosa más maravillosa pero no tengo llaves ahora vale asqueroso un segundito que me estoy escuchando a mí mismo ahí quieto espera 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 es que me estoy escuchando a mí mismo y es horrible ay qué tor y seguramente vosotros también lo escucharéis así que voy a espérate voy a quitar esto ahí quito ya está ¿no? ya no se oye qué cosas más horribles bueno, bueno vamos avanzando en este Cry 5 ¿eh? más descubierto eso eso me encanta lo de ir descubriendo por mí mismo como un niño muy inteligente bueno más bien un viejo muy inteligente ¿qué hacer? estupendo resulta que las llaves verdes también abren las barreras rojas muy bien ya hemos descubierto otra cosita nueva que claro si vas con las cosas ya hechas pierde un poquito de la mini sorpresilla vamos a abrir este que todo no muere no 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 coraje bueno a ver si podemos averiguar el tema de de la energía que tol ahí vamos a por a por la llave verde ¿la he dejado por aquí? no un azul sí vamos a coger la llave ¿qué es eso? ¿qué se oye? se oye de vez en cuando un ruido y no sé si es porque he matado he matado a alguien o no 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 quieto ahí por arriba ahí por Dios qué ruido más raro hace el estómago luego por la noche quizá vuelva a retransmitir pero voy a empezar con algún videojuego por ahí que tengo de de otro sistema y alguna partidilla sí que va a caer vamos a ver quieto 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 ahora ahí asqueroso venga vamos a abrir la portazuela nos cargamos a extraer amigos espérate espérate quito ahí nos vamos a cargar la portazuela esta cogemos la llave azul y no sé exactamente por qué bueno la llave azul lo que abre voy a probar luego a jugar con teclado esto es imposible el problema el problema del control es que te puedes acostumbrar pero ahí vale vámonos ahí esto se abre con esta llave os daba igual las llaves vamos a por otra llave ahí vale sencillo cago en la leche es que es imposible no perder la energía al pasar de un sitio a otro ah pues vamos aquí a la derecha nos cargamos la cosa esta ahí uff un poco difícil con el joystick este de con el joypad este de venga entra hombre ahí vale 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 nos cargamos madre mía ese interruptor tengo una llave aquí mmm ah que es como radiación ah vale que es el malnetrón tengo 28 mil puntos no no que no puedo liberarme entonces espérate hay que averiguarse algo para para voy a ir a primero hacerme los puntos el interruptor de abajo pues ya lo tengo ya lo tengo no si 12 ya lo he hecho pero entonces como puedo yo quitar a ver a ver si que si que si ahí quito que hacemos nos vamos a la derecha si nos vamos a la derecha porque tengo que averiguar hay que hacer lo que sea con 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 no se porque le llamaban malnetrón aquí esto vale y esto como leche lo paso no se esa llave no me arregla nada vamos a ver A ver si puedo abrir con esta llave. Yo creo que la llave da lo mismo, ¿no? A ver si puedo... ¡Venga, por ahí! ¡Mierda! Vale. Tiene que ser la llave, es verdad. A ver... Vale. No sé si... Aquí se escuchaba algo antes. No sé si el color... No. A ver, a ver. ¿Qué podemos hacer con el imán? No tengo ni idea. Lo del imán, ¿qué es lo que hay que hacer con el imán? Que a lo mejor... ¿Se puede disparar esto? No sé si se puede disparar. No, tampoco. No sé. A ver, aquí hay un imán. Se supone que... Si paso entre esas dos... Bueno. Pues... Voy a jugarlo mejor con teclado. Porque yo creo que esto es mejor con teclado. Muy bien. Ahí. Vámonos. Así, con teclado es más preciso. Lo que pasa es que mi teclado no es muy cómodo. Ahí. 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 Aquí estoy. Ahí. Estupendo. A ver si puedo averiguar. Voy a abrir antes. No, no, no. No vamos a abrir nada. Vamos a irnos por la izquierda. Bueno. Vamos a hacer como... Ahí. Quieto. Mierda. No pretendía hacer esto. Mierda. Mira que estamos aquí. Matamos a este. Hay que dispararle. Se puede disparar. Se puede tocar. A ver. Lo mismo podemos tocarlo de alguna forma. Pero si yo hago esto. Me chupa. No, pero lo he pasado. Pues... No entiendo muy bien de que va... De que mierda van las imanes esto. Porque antes me ha chupado. Y no sé si es que tengo que evitar que me absorba antes de... Ahí. Ahí tengo esta llave. No es tan complicado coger. Nos vamos a ir. Vamos a activar antes. ¡Joder! Nos va a tomar la leche, ¿no? Un poquito. Ahí. Ahí. Sabes que hago. No puedo hacer nada. Ahí no puedo hacer nada. Vámonos. Ahí, quieto. Ahí. Vamos a partir de ahí. Muy bien. Cogemos esta llavecilla. Nos vamos para arriba. Muy bien. Ahí, quieto. Quieto. Ahí, ahí. Nos queda poca energía. Pero yo creo que lo podemos conseguir. A ver. Yo creo que lo podemos conseguir. Ahí, quieto. Ahí. Quieto. Quieto. Ahí. Vale. Vamos a conseguirlo. Ya descansamos un momentiqui. Punto 18.000. Hostia. Madre mía. Ahí. Bueno. Quieto. ni oa no como un vamos a coger al quieto y esta llave para que la quiera para irme para la izquierda vamos a probar por la izquierda a ver como está el terreno, me van a matar que me encantaría saber como recargar al astronauta la energía del astronauta quito quito es difícil, es complicado pero complicado vale quito a ver, vale oh y no llevo ninguna llave eso me parece estupendo eso me parece muy bien o sea, tendría que bajar por ahí vale bueno, pues yo sé ya sabemos que ese interruptor se puede hacer bueno, macho es que esto es que es imposible madre mía vamos a ir a por la llave esa llave no no, sí esa llave sí me serviría a ver a ver si me administro bien vamos a explorar un poquito más quito dispara, hombre oh lo de la cadencia y el disparo también uff venga, en cibernoid le gana por la mano en diseño por la mano del personaje vamos a hacernos un par de puntillas más ¿no? ya que estoy aquí a ver cuántas vidas nos quedan esta es la última vidas no, nos quedan dos más bueno, vamos a ver si podemos quieto, 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 quieto quieto, quieto, quieto la cosa es ahí mucho es que telita, eh ahí ahí vale, este ostia o sea yo creo ahí quieto vale nos cargamos a este y resulta que esa llave vale ahí y aquí hay otra llave ahí, aquí me puedo recargar ¿no? ¿me puedo recargar? ¿o qué? ¿o paso a otro mundo? ¿o cómo es esto? ¿qué ha pasado? sí, sí se ha estropeado esto he hecho algo malo me han castigado ¿qué ha pasado? pues no, no no sé qué ha pasado sí, sí parece que se ha se ha estropeado el programa ¿o cómo? ¿o cómo marchó? nada pues no, no se ha quedado diotar bueno lo voy a reiniciar vamos a reiniciarlo ¡ay, que me hay! pues vamos a darle un reinicio ¿qué habrá pasado? bueno pues vamos a recapitular ¿vale? el juego va de recoger llaves abrir partes del mapeado ¿cuál es el juego? el juego va a haber un crime 5 uy vale ahora no sé cómo se escribe esto con el guión ¿dónde está el guión? a ver dónde conecta el guión venga, ahora está acabado ahí está me lo he encontrado no sé si es el guión o el mal pero me vas a ver a la carga tiene un pequeño bug ahí o no sé por lo menos es lo que parece vale pues yo pensé que no era un juego de ensayo y error pero sí que es de ensayo y error bueno no no quiero no quiero vida infinita tramposo sucio tiempo infinito tampoco quiero tiempo infinito claro es que te ponen esa cosilla ahí en medio te dan el reto o el desafío y hombre dice voy a entrenar no, lo mismo venga, dos teclados no he dicho cursores he dicho teclados voy a dar al dos y si me he puesto en el tres por una clase de maleficio a ver bueno pues lo primero que tenemos que hacer es recoger esa llavecilia no es tan complicada como parece es cuestión de habilidad yo es que tengo poca habilidad vamos a ver mira la muerte la muerte de los pinchos quien leche ha puesto pinchos ahí ahí fuera 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 vale ya no tenemos fácil nos quedamos aquí matamos los bichos estos asquerosos nos vamos a la pantalla de abajo esperamos el momento adecuado es casi preferible no matarlo epa no quería no pretendía perder la llave carajo pues vamos a por la llave azul luego tendremos que subir para arriba cuando nos maten a ver cuántas vidas tenemos desde el principio 6 vidas cogemos la azul ya que estamos aquí vamos a hacer punticos vamos a dar un puntico ahí y está asco las esquinas a mí las esquinas me matan tendría que cubrirse un poquito el personaje eso es una cosita que se tendría como un detalle de jugabilidad un poquitín tosco el tema venga pues abrimos la puerta azul con la llave azul parecen que son como de cristal esto no ahí nos vamos a dar es que fijaos es que fijaos mira pegue 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 o sea colocarlo es complicado vamos a esperar no sé si la parte izquierda me va para la derecha espérate ahí espérate guau que difícil ahí 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 va bien a ver si la parte izquierda parece que es más largo el recorrido joder uff paso y además el rollo de que la animación de la antenita se queda en me cago la coraje es que lo de la antenita se queda enganchado espérate ya que estamos aquí vamos a recoger esta llave ahí y así ya vamos algo hecho quieto quieto nos apoyamos en la pared esperamos hip hop hip hop juanqui yo creo que si sincronizamos eso el rollo es ahí venga a ver si puedo aquí un poquito para la izquierda ¿no? ah que me siento ahí aquí a ver vale 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 venga disparamos disparamos muy bien el primer interruptor aquí no se puede hacer nada me cago vamos para allá pues sí ahora he marcado lenguajes o es porque llevo la llave ¿no? la verde muy bien ahora vamos a ir claro pero es que necesito necesito la azul y aquí la derecha cabía otra llave me parece a mí quieto quieto y aquí si yo cojo aquí necesito la llave azul con los imanes vale vamos a cargarnos voy a intentar ir despacito así despacito vámonos para abajo no sé yo si esta es la mejor estrategia aquí a la derecha hay una llave vamos a intentar cogerla hit hop hit hold vámonos no 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 es que está difícil no sé por qué voy a hacer esto pero bueno ya que estamos aquí para esto pero en serio la antenita es que tenemos la antena ahí bueno por lo menos vamos a coger esa llave ahí quito nos vamos a ir para arriba o para abajo no vamos a ir para arriba vamos a gastar esta llave ahí luego eso otra que si pulsa a una dirección no puedes pulsar otra por ejemplo arriba y derecha no puedes ahí aquí esto que esto esta que es la llave que es la llave azul yo creí que la verde habría eso hemos hecho un viaje en Valde me ha muerto vamos a matar dicho hoy de este este ahí nos cargamos a los monge estos bien se han dejado el cacharro este que se ha jodido venga necesito la llave azul ¿no? que si que si no, no lo cierto hay que chuparse eso lo que quiero averiguar ¿eh? ¿dónde puedo recargar la energía? eso si me ojo la antenita la antenita vamos a cargar muy bien quieto vale pues yo me parece a mí que me voy a quedar hasta que consiga el segundo interruptor por lo menos ahí 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 joder bueno a ver no sé y no sé por qué aquí se bloquea esto ahí tengo una llave azul y de verdad no me puedo recargar aquí ¿ves? se escucha eso y ya no pasa más nada no sé yo por qué por qué pasará eso no sé si es que y además que es que no creo que no no hace nada se queda totalmente bogeado bueno pues nada pues no no quiere que no quiere que no quiere Cry5 este me podría poner alguna cosa me podría poner alguna chorreita pero nada no 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 pues no 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 lo voy a intentar a ver voy a hacer una buena puntuación la mejor que pueda no 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 con 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 el segundo interruptor por lo menos dos interruptores dos interruptores así que juego más desesperante energía infinita no vida infinita no el problema de que yo diga no y le dé al botón es que puede ser que le haya dado a que sí lo que pasa es que si le dice que sí y me matase igualmente pues muy bien teclado teclado si 4 y venga esta es la última partida de hoy que yo creo que ya está bien de morir ya mañana le daré un poquito más a ver si cojo un poco más de habilidad no vale sé que la cuestión es que me van a no vamos a gastar las llaves así por las buenas voy a ir a por el interruptor para abajo ahí voy a dejar la llave esta verde aquí así vamos a hacer las cositas bien ya que estamos aquí vamos a matar a este bicho asqueroso que se merece la muerte por su forma es un foro xenófobo formoso y no ahí vamos a ir al tema de la este 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 que sí que sí me voy a quitar energía así a ver vamos a recoger la llave verde tere tere que tol que tol hombre yo espero que no que en otros desafíos no no haya que coger no no elijan el cibernoy porque después de el empacho de cry5 vale como voy a hacer esta mierda vale ahí ahí vale quieto 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 me van a matar me van a matar seguro pues nos hemos matado toma ya ahí vale voy a descansar aquí y no voy a hacer la estupidez de de apta pero a ver he abierto la puerta al final lo he conseguido ya pues ya que estamos aquí vamos a abrir la de abajo así así que sí que sí que sí quieto yo tengo que tener cuidado que me quiero llevar la llave pero no quiero gastar vamos para allá no ahí no ahí quieto 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 no así 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 muy bien oh pero si oh me han quitado la llave azul serán yo creí que la había abierto que va que va no y ya está no se pueden abrir no yo me han engañado hemos sido engañados han desgraciado es que se podría se tendría que poder vale es que es imposible vale cuando estéis en el en el en el en el imán os podéis mover a derecha a izquierda es la única forma de liberaros quieto vale bueno desde que estamos aquí voy a abrir la de la derecha ahí quieto quieto madre mía ahí quieto que claro tiene una jugabilidad tan puf tan brusca a ver hip hop hip hop hip venga vamos a por la llave supongo yo que está aquí sí está aquí la llave la llave la llave la llave ahí quieto a ver no sé yo si este es el mejor camino que yo jo macho es que vaya talita no sé yo si esa es la mejor opción que complicado quieto 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 vale ah tengo la azul que hago abro esa ya como si en contra ahí vale tengo esta y con esta tengan punto con la llave yo creo que sí vale un poquito más para abajo ship ship ahí ahí mierda que si os metáis aquí ya os va ahí la ruta correcta joe macho venga ya venga lo he intentado otra vez he dicho que estaba la última pues es mentira lo he intentado otra vez venga que sí que sí vale que sí venga vamos a intentar hacer lo que lo que al menos ya sabemos hacer nos cargamos a este ovni nos vamos aquí hombre madre mía lo he cagado lo he hecho fatal ahí nos vamos ahí aquí es que todo eso me lo tengo a tragar no sé yo si alguien lo conseguirá vamos a cargarnos a este no sé si alguien lo conseguirá sin cargarse sin pudiendo esquivar a todos esos pero yo no puedo supongo yo que habrá que bueno venga no sea más avaricioso seguimos le damos ahí quieto vale eh tiene muchas ganas de seguir para adelante ahí es que complicado creo que es aquí la zona vale esperamos hay muerte muertita muerte venga vámonos con la llave no sé por qué he hecho eso ya que estamos aquí vamos a cargarnos al tipejo ese a todos también muere forma geométrica aquí vamos a dar al interruptor que sí muerto todo es que no no tiene no se puede muy brusco el control vale 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 bueno por ahora más o menos no se puede decir que avanzamos de forma correcta seguimos tengo la llave verde no? a ver que lo pienso y aquí abajo se ha quedado la llave verde sí qué hago qué hago con la llave verde puedo abrir la derecha me dan otra llave verde pero necesito la azul así que vamos a poner la llave azul la de arriba quieto ahí quieto qué difícil o sea es que no tiene sentido ir a esa zona si en realidad lo que necesito es quita el interruptor así que vamos por el segundo interruptor yo creo que eso es lo correcto que sí que sí que sí venga vamos a ir a por el el segundo interruptor que está ahí a mano derecha arriba ahí ahí lo muerto que es lo del disparo en el cibernob y por lo menos te daba gustito y obteniendo nuevos nuevos disparos y hombre técnicamente el juego le da unas 27 millones de vueltas a este joder venga venga un poquito más vamos para arriba fatal bueno nos cargamos al tonting este nos cargamos este abrimos eso y anterita uff el coraje me da la antena ahí que está ay que ahora que lo pienso tenía que haber cogido la verde bueno quieto quieto ahí quietecito aunque no se bueno ya que tenemos esta llave lo voy a volver a intentar ahí ya mañana me daré otro tinto pero yo creo que debería de intentar perder como se va disparado vamos a coger la llave verde esta de aquí si he dado vuelta he cambiado de decisión mal por mi parte porque claro me quedan dos vidas y no tengo ya capacidad de reacción pero arriba voy a abrir esto hostia que necesitaba azul que no me acordaba pues si vete y que no me acordaba oh que mal estoy jugando como el culo bueno cuánto hace estaba haciéndolo eh contra podía haber abierto ese portal vamos a abrirlo llevarme esta llave que pa que bueno va estoy muerto ya ahí oh que mal complicado el juego eh es un poco exasperante quieto quieto vale muerto ahí que hago cojo la llave verde vamos a coger la llave verde venga así no pasa nada de todas maneras todo ya muere muere 43 que 43 mil vale vale a ver me lo voy a plantear despacito esta última ya que juego de hoy que yo creo que ya llevo bastante intento y ya mañana le damos otro nuevo tiento a ver si por lo menos el segundo interruptor cae porque el segundo interruptor está a mano derecha o sea y hay dos llaves ahí yo creo que el primero que deberíamos de coger es el de la derecha venga hay que claro el otro es más sencillo y por eso constantemente voy al al otro pues vamos a por este primero cogemos esta llave verde que tupe ahí ahí estupendo vamos a vamos a por este primer interruptor esto se abrió así vale 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 estoy fatal de la cabeza estoy fatal de la cabeza quieto 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 ahora nada me dejo caer vamos a por este interruptor nos cargamos al orni este nos cargamos al bicho este el bicho bool ese y nos vamos para acá a ver si consigo llegar arriba sin que me eliminen de primera ahí venga esto ya está hecho nos cargamos al mingy al mingy número 2 ahora ya conseguido vamos a abrir la puerta esta ahí ya pues vamos a por la segunda llave ¡ey! con las prisas con las prisas ahí 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 ya vamos avanzando un poquito venga yo creo que este plan es mucho mejor que el otro el otro plan es una locura esto es bueno nos cargamos a este voy a entrar averiguo la energía voy a tomar el culo ahí y este segundo interruptor nos llevamos la llave la tengo todavía ¿no? estupendo 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 quieto ahí nos cargamos los mingy estos mingy número 1 espectruñer vale ahí es fácil a ver como lo hacemos lo hemos conseguido vale lo hemos conseguido lo hemos conseguido estupendo ahí quieto ahí y ahora vamos a ir a por el segundo interruptor quieto hit hop hit hop hit hop ahí se lo ha desgraciado nada no quiere que bajar cabrón bueno bueno por lo menos el segundo interruptor está casi casi hecho vamos que lo vamos a hacer seguro si no ahora es la siguiente vida a ver a ver a ver vamos a colgarnoslo un poquito quieto 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 ahora ahí está segundo interruptor hecho muy bien ahora empezamos de nuevo hombre es un juego corto quiero decir lo alarga mucho la dificultad es que es demasiado difícil pero claro como el mapeado por lo que veo creo que no tiene más mapeado que este a ver tengo necesito la llave necesito la llave verde vale quieto ahí un momentico a ver a ver como se queda no tengo llaves tengo que ir a poner una llave abajo yo que hago aquí seré un tonto vamos pues lo he hecho mal tendría que haber tendría que haber cogido una de estas llaves a ver vamos a coger esta necesito abrir la de la izquierda y la azul luego también vale pues mucho mejor ahí vamos a coger esta verde abrimos la de la izquierda y luego vamos a poner la llave de abajo a ver no que difícil que difícil pero tela matamos a este matamos al otro y al de la moto ahí quieto 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 vale calla hombre ah pero si la tengo la tengo vale 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 crees que tenía que ir a por ella ya pues abrimos esto y antes de que nos chupe que hombre pero bueno porque leche no puede bajar que vergüenza muy bien ahí ese también está destruido destruido todo muy bien pues estoy a punto de superar mi rasgo si pudiera cargarme a uno por lo menos hay que todo ahí bueno vamos bien bien muerto que complicado este juego es super complicado ahí ahí venga esto te ha pasado bueno 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 ahí vale ahí qué difícil hostia ahí vale vale pues necesito esa llave meterme ahí desde luego no me voy a matar así que esto me ah vale 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 lo que vamos a hacer es bajar del todo y luego ir a la izquierda vale a ver tengo esa llave azul y no sé exactamente esa llave azul para acá ahora mismo no sé dónde usarla a lo mejor no sé porque eso por lo que yo veo es la salida creo hice el teclado numérico bueno pues ese es mi récord de hoy 54.000 pues voy a hacer la capturita y lo vamos a subir y lo vamos a subir al desafío amstrad ya sabéis tiene que poner la etiqueta la puntuación y bueno por lo visto que pones también el número de el número de interruptores 525 yo creo que sí que es bueno si me equivoco que alguien me corría vamos a ver 54.000 500 ¿cuánto? 525 vale 525 525 500 espérate 525 y dos interruptores interruptores vale ya pues mañana más mañana otra sesión a ver si mejoramos lo de hoy y no no hemos alcanzado al señor Miguel Miguel Ángel Castillo no sigue estado primero a ver cómo se llama este muchacho el caballero José Ramón Bancalero no 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 este no era era como ha hecho tan poquitos puntos contra el interruptor ah con 13 no no entiendo a ver qué más qué más hay por aquí Juan Pablo Indelaín es el que va primero todavía bueno todavía no se quedará primero pues muy bien correcto a ver qué más vamos a hacer hoy vamos a probar los otros dos juegos que nos quedan por echarle un vistacillo antes de votar porque yo no no llega a votar ¿verdad? a ver sí llegamos a votar por el Zub que estaba muy chulo pero no llegamos a probar ni el Cobra ni el Regreso al Futuro el Master of Space sí que lo probamos pero es que sea difícil difícil o sea difícil al nivel de absurdo pues probamos el Cobra y el Regreso al Futuro por probarlo porque el Cobra Cobra es regular a ver a ver a ver vamos a cargar Regreso al Futuro le vamos a echar un vistacillo va a costado va a costado ya ha costado sí partidas normales por favor vida infinita no quiero vida infinita no quiero ninguno insertar calabé eh tengo que cargar la calabé espérate como ir a para dar la vuelta aquí bueno pues nada esto lo vamos a dejar para mañana vamos a probar el Cobra es del año 87 y vamos a ver las instrucciones carga sí que sí aquí termina la ley y empiezas tú he hecho niveles que se desarrollen en la parte este de la ciudad de Nueva York donde tendrás que defender que defender de los ataques de Ingrid que incluyen un pato que da cabezazo una vez que hayas encontrado a Ingrid tendrás que atacar al violador nocturno al comienzo tus puños como única arma pero con el paso del tiempo podrás conseguir otras inocentes ventanas de edificio aparentemente tranquilas que barbaridad se convertirán de repente en nidos de francotiradores si disparas una de estas ventanas puede aparecer una hamburguesa pasa delante de la hamburguesa y conseguirás nuevas armas o incrementarás el poder de las armas que ya tienes las armas disponibles son un cuchillo una pistola y la metrallita el cursor para seleccionar un arma mueve el cursor hasta tu selección puede jugarse con joystick vale las deslaciones normales espaciador abajo vale si te hacen mi puntuación empiezas con 5 vidas y tendrás más vidas cada 10.000 puntos agáchate para evitar los objetos voladores no dañas a Ingrid porque puedes perder una vida no te quedes parado en un sitio mucho tiempo eso ya lo veo bueno pues vamos a echar un vistacillo no pero yo no quiero que se ve ahora ya pues según lo que dice las instrucciones con el cursor no ahora vale ahora que pasa que pasa con tu rollo muere 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 asqueroso te estoy disparando no hay balas no lo que tengo es energía muy bien bala en todo el cholo que toro por alguna razón cobra no puede disparar agachado bueno pues esta es cobra vale así que no tiene mucho más no entiendo yo cuál es la fama de este juego la cadencia de disparos mínima a ver si podemos matar lance misiles pato baladado que es el pato baladado asesino no sé yo cobra y el pato asesino eso sí el arma no te la quitan venga muere morir chupa pato pato quieto muere me ha cargado me ha cargado ingrid me queda se lo ha desgraciado me ha disparado por la espalda bueno esta es cobra mi cobra nunca me ha gustado este juego no nunca he comprendido porque a la gente le gusta tanto bueno pues hoy lo vamos a dejar ya en este segundo directo vale sé que ha sido un directo un poquito más plano vale pero mañana bueno pues será otro día y lo haremos un poco mejor vale ya mañana contaremos noticias y echaremos un vistazo a a a lo nuevo desarrollo que se están haciendo para Amstrad y nada más vale ya mañana nos vemos un nuevo directo del reto Amstrad Amstrad